Una familia que vive en extrema pobreza recibió apoyo de una organización religiosa. La familia que son 12 miembros, quiero indicarles que ellos están pasando varias penas debido a que de alguna manera una niña sufre quebrantos de salud, por lo que el papá no puede trabajar y la mamá se dedica a cuidar a los 9 niños más. Tengo 3 niños en Guazacapán, por eso de nutrición también. Tengo 10 niños y yo quisiera que me apoyaran con esto para darles estudio, que ellas no estudian tampoco. Y mi marido ya lleva casi 3 años sin poder trabajar por estar en el hospital con la nena. Y lo que Dios los va bendiciendo, con eso vamos comiendo con los niños. En este cuartito pues se los llueve, se los entra el agua cuando cae el aguacero también, ¿verdad? Y no tenemos ni cómo levantar nuestro cuartito y también estamos casa del agua. Nos enteramos nosotros de la situación que ha estado pasando acá esta familia desde hace algunas semanas atrás. Hemos estado contribuyendo con ellos con la alimentación, pero hoy nos apersonamos aquí para venir a ver realmente las condiciones en las que esta familia está. Y hemos venido con una misión y es el hecho de ofrecerle a esta familia la oportunidad de tener una casa digna allá mismo cerca en Escuintla. Poder contribuir con ellos en la alimentación de sus 10 hijos, ver la posibilidad de poderlos mantener en cuanto a su ropa, su vivienda y buscar la forma en que estos 10 hijos desde 18 hasta 3 meses de edad pues puedan tener una vida digna en esta ciudad. Yo creo que Dios nos ha mandado a nosotros a que demos de gracia lo que un día recibimos de gracia y parte de la muestra de un buen evangelio de Jesús es dar la vida por las personas que nosotros sabemos que tienen necesidad en esta ciudad. Quiero indicar de que entre las condiciones que se encuentran es que de alguna manera pues el papá pueda trabajar y así ser útil a la sociedad. Asimismo también se van a hacer cargo de pagar la medicina y poder nutrir a los niños ya que hay tres niños desnutridos.